Nos cuentan detalles de la relación de Anuel y Yailin y nos confirman que realmente se están divorciando. No solamente eso, sino que también nos dicen que Yailin está embarazada. Y además de eso, nos cuentan que ha tenido ciertos problemas con Anuel. Vamos a verlo todo. Ellos firman unos acuerdos pronunciables, no sé si se recuerdan las fotos que circularon en la red, donde se casan con separaciones de bienes. En ese volumen de papeles también hay una cuestión de paternidad, donde ella firma que no va a pedir dinero durante dos años y medio. O sea, que ahora que ella está empreñada, con certeza lo digo, que ella está empreñada, sé para el país entero. Pero ella está bien preñadísima y tiene que durar dos años y medio para ella pedirle dinero por la criatura a Anuel. Dios mío, bendito, Casimira. ¿Me escucha? Sí, 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 te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos todo. Sí, te escuchamos. Continúa, Casimira, te escuchamos bien. ¿Aló? ¿Me escuchas bien? Sí, sí. ¿Hasta dónde quedaste? Mi amor, ahora sí, porque ahorita no, la comunicación está pésima por acá. Entonces, la cuestión es, la cuestión es que viene divorcio, están separados, los papeles preanunciales, ahí ella queda abstinada porque eso fue con separaciones de bienes, pero a eso también ella no puede exigirle una paternidad a Anuel por la criatura, porque ella tenía que esperar dos años y medio para quedar embarazada. Esa conversación que le encontró Jailín Anuel, ¿con quién fue, Casimira? Con la momia, mi amor, con la momia. ¿Con Alexandra MVP? Yo no sé, me dijeron que fue con la momia porque antes de eso se estaba majando, caro, a mí nadie me va a estar demandando, ella le encontró la... ¡Eh, a diablo! ¿Y qué ha tenido que decir Alexandra MVP sobre todo esto? Pues lo tenemos aquí en pantalla y dice así, me encantan los rumores sobre mí. Así me entero de cosas que ni yo sabía que había hecho. Y yo te pregunto a ti en el día de hoy, ¿qué piensas? ¿Qué opinas sobre todo esto? Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y tú sabes, suscribirte. Más nada, te me cuidas, bendiciones y éxitos. Ya puedes comprar tus Jordan a un precio de locos. Estamos hablando de un precio súper rebajado en Zapas Online Store. Tienes todos los modelos de Jordan disponibles con una calidad triple A. Los envíos son totalmente gratuitos y envían al mundo entero. Haz tu compra hoy mismo y no esperes más. Tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción. Zapas Online Store, un lugar de confianza donde comprar tus nuevas zapas.